Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Magali Medina ampalló a Aldo Miyashiro besando a reportera Fiorella Reti. Lo demás es recontra aburrido. Por primera vez, el chino Aldo Miyashiro es captado por nuestras cámaras. Y de Yapa, Oscar del Portal, brindándole posada en su hogar hasta el día siguiente a Fiorella Méndez, la ex del cumbiambero Pedro Loli. Aldo Miyashiro fue ampallado besando a la ex reportera de su programa Fiorella Reti, según lo anunció la periodista Magali Medina, cuyo equipo habría captado al popular chino junto a la joven periodista. Las alarmas se activaron y apuntaron al chino, Miyashiro. Pues que es conductor del programa nocturno La Banda del Chino y está casado con la famosa actriz Erika Villalobos, con quien lleva en matrimonio más de 15 años. Luego de unos minutos, regresa y entra con una bolsa en la mano. ¿Qué creen? A la una de la madrugada llega Aldo Miyashiro. Oscar del Portal juega para el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro, que luego Fiorella lucía en la cancha. Ella le hacía la colita en el pelo antes del partido y luego se encargaba de fotografiarlo. A Fiorella Méndez, Fiorella Retis, Oscar del Portal y Aldo Miyashiro juntos en un evento. Ampay. La noche loca de besos y abrazos de un famoso conductor del programa nocturno casado con una famosísima actriz de cine y novelas. Pero esta vez las caricias se las da a su ex reportera. Veamos a continuación lo que sucedió hoy en Magali TV La Firme. Porque lo demás es recontra aburrido. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.